Bueno, y aquí tenemos, para aquellos que estéis en YouTube, recordar todos estos partidos, los tendréis también. Obviamente, este será el séptimo partido que habéis visto subido, pero los mazos estarán también en la descripción de los vídeos, no os preocupéis por ello. Son mazos que, a ver, os van a servir de utilidad de cara a lo que queda de la copa, sobre todo a la segunda ronda de la copa. Os va a venir muy bien conocer estos mazos, ver formas profundas de jugarlos y de cara al torneo del SVO de Europa, que actualmente ya se habrán cerrado las formas de poder entrar. Ya sabéis, en Discord, yo cuando sale el torneo de West, que es América y Europa, yo os publico el enlace para que podáis entrar. Así que entrar en mi Discord, que lo tenéis en la descripción del vídeo también, y en Twitter, pues, hay veces que sí que lo pongo a través del 2, se me olvida. Pero siempre lo tenéis también en la propia página de Twitter del SVO, que ahí lo publican, obviamente. Hacen bastante publicidad de ello, que es lo que deben hacer. Al fin y al cabo, este es un juego un poco de nicho y tenemos que ayudarnos unos a otros para poder hacer que la gente pueda conocer lo bueno que es este juego. Evidentemente, sin publicidad, no se conoce en la casa. Recuerda, los juegos más famosos de la historia gastan aún más en publicidad que en el desarrollo de los juegos. Sí, sí, totalmente. Tiene sentido. Por muy bueno que tengas algo, es como, por ejemplo, cuando ves a los mejores del mundo en ciertos deportes. Dicen, ¿cómo esa persona puede no ganar ni siquiera para vivir al mes? Es que su deporte a lo mejor no se publicita lo suficiente como para que la gente lo quiera ver. Y tampoco hay interés tampoco, por ejemplo. Exacto. Se combina las dos cosas. Que haya interés y luego que lo publiciten. Porque tú me pones los deportes olímpicos, los originales, el lanzamiento de discos, jabalina y estas cosas. Y no es que sea lo más emocionante del mundo. No, no, no. Pero con un buen marketing podrían hacerlo emocionante. Fíjate que te ponen unos rusos pegándose a bofatones y la gente lo ve. Lo triste es que es verdad. Es verdad, ¿eh? Y si te lo comenta Ibai y no vea. Lo ve muchísima gente. Son ahí rusos. Sí, porque ahí un analista, como es lo que me gusta a mí ver castellado, no triunfaría. Imaginas, cámara lenta y de esta que te pilla 10.000 frames por segundo, viendo cómo avanza la mano. Analizando de, este es el ángulo incorrecto, tal y cual. Es que me imagino a alguien en plan analista, serio. ¿Sabes? Cuando hay una tecnología para poder ver en tiempo real el interior de los cuerpos de las personas. Yo te digo que deportes de contacto tendrán mucha, mucha más fama. Porque tú imagínate, un torneo de bofetadas en el que pudieras ver un tag. O una resonancia. De cómo sucede todo por dentro. La gente, la gente... Yo estoy dando ideas. Después falta que un magnate las coja. Que todo lo que le apetezca, ya está. Nada más. Pero bueno, vamos ahora dentro de unos minutitos. Esperemos que sean pocos. Ya empieza la gran final de SEAO. Y a ver cómo que nos sorprende. Está bien el torneo realmente, eh. Sí, menos la primera semifinal que me dejó un poquito frío por cómo se desarrolló las partidas de REN. Yo considero que el resto del torneo ha estado interesante. Ha sido muy SEAO en algunos momentos. No me desagrada esta expansión. Y... Yo creo que puede estar bien. Y después de la misma expansión va a ser también interesante. Porque yo no sé qué van a sacar. Yo es que, tal y como están las cosas, no sé qué apoyo le van a dar a ciertas mecánicas. Lo que sí que veo que Vampírico va a necesitar ayuda. Vampírico yo creo que... Ahora mismo... El mazo, por ejemplo... Bueno, ya estamos aquí. Sí. Nos vuelvan a enseñar el mazo de evoluciones. Por si alguien no lo haya visto. Sí, a ver. Vamos a ver ahora, para aquellos que estáis en YouTube. Que solo vengáis al vídeo de la gran final. Cosa que comprendo. Estos son los mazos de los que están compitiendo ahora mismo en la final. Que han ganado dos partidas previamente. Bueno, dos enfrentamientos. Y este es el mazo de Burn de Rónico. El mazo que, como podemos ver, es un mazo bastante típico. Tiene algún pequeño splash de alguna cosa. Por ejemplo, el pistolero no todo el mundo lo lleva. Pero es bastante sencillo. Este, en cambio, sí que ya hemos visto que hay mucha gente que ha variado en el mazo de dimensional. Y aquí tenemos la variante de el Ganea con Cuatre, con el Combustion y cosas así. Y el Conejo, todo alrededor de cargar tolerancia. Obviamente, si es teniendo tu turno 9 muy fuerte. Si es teniendo tu turno 10 también muy fuerte. Porque aquí en Maisa no hay forma de jugarla en turno 8. Pero es un mazo que es bastante estable en general. Y aquí tenemos el que yo considero que es el mejor mazo de cara a un torneo. Esta es la versión más sencilla de todas. Sin menos variaciones en absoluto. Y, como podemos ver, tiene 2.000 tíos. Y tiene 3 seres de cara a poder habilitar muy bien las últimas voluntades. De cara a tener también una ayuda a finales de la partida en caso de que la necesites. Y todo alrededor de con Chris hacer mucho daño. Y también puedes ganar con la mesa en sí mismo. Después tenemos aquí la variante dimensional de Arin. Que, como podemos ver, es bastante diferente en algunas cosas. Porque tenemos a un Coloso, que no lo hemos visto en partida todavía. Tenemos también a Larca, que tampoco lo hemos visto. Pero son cartas dedicadas a la Tolerancia también. Tenemos a 3 Combustion, Ilganea y Cuatre. Hemos visto que aquí, de cara a Ilganea y Cuatre, han triunfado en incorporarlas en el mazo. Pero no las hemos visto en el juego. Hemos visto todo lo demás. Todo lo que es habitual en este mazo. Pero esas cartas en concreto no. Lo que sí, el Combustion es una carta que sí. Ha tenido mucha presencia en el torneo. Y mucha importancia de cara a habilitar el final de la partida. A ver si me cambies el mazo. Esa habilidad que tiene de exiliar, más todo el daño que hace. Puede ser muy relevante. Es que, parate a pensar que con un solo bicho y un punto de evolución. Estas por 3 y un punto de evolución son 9 daños. Hay veces que una Maiza la juego por el hecho de cargar una Tolerancia. Y aquí tenemos el último mazo, que sería el de Aren. El de Nigromante. Que podemos ver que hay una diferencia con el anterior. Por ejemplo, aquí hay el Goblin. Que está más centrado en eso. Tener más bichos de coste bajo. Vemos que la curva es diferente, incluso en algunos puntos. Y todo lo mismo. Habilitar para tener a un Krius muy fuerte. Que se active rápidamente. Con Ceres también tenemos la habilidad esa de que. Ella proporciona muchísimo daño a un bicho. Y normalmente vas a intentar evolucionar a dos de ellas. Y este sería el último de los mazos de Aren. Que es el mazo de Imperial. Que ha llegado a la final. Pero por mérito propio. Porque es un mazo de OTK. Un mazo que además de tener todas las herramientas necesarias para realizar el OTK. También tiene una herramienta que es ese combatiente. De 3-6 a la derecha del todo. El de coste 5, el Ángel. Que impide que te puedan hacer a ti el OTK. O sea, te habilita una supervivencia contra ciertos mazos. Y ahora mismo sabemos que hay mazos en los que tienen un turno. Que te revienta y entera la mente a la vida. Tenemos también. Tenemos Runico con su metralladora de hechizos. Tenemos Dimensional con sus tolerancias que pegan a la cara. O incluso con Maisa. Tenemos mazos de Imperial que tienen esa habilidad. O OTK de Forestal. Que lo hemos visto al lado del torneo. Pero la primera yo considero que ha sido suerte. La segunda pues. Ha sido bastante más correlativo a lo que yo considero que el mazo es habitualmente que pueda desarrollar. Entonces esa carta es muy buena de cara a esto. Pero hay que siempre recordar que este mazo es un mazo OTK. Tú tienes que mantener una agresividad constante con su robo correspondiente. Y considerando que tengas las herramientas necesarias para que en el turno que tires a Octo. Todo lo demás vaya todo seguido. Que no haya ningún tipo de posibilidad de que tu rival pueda jugar algo en tu contra. Además lleva eso, como has dicho, en la carta para anti OTK. Exacto. La ha pensado por eso. Pero si sale otro mazo OTK. No para dar automáticamente. Por ser más lento. Esto por ejemplo de cara a vuestras partidas clasificatorias podéis jugar sin ese tipo de herramientas. Pero de cara a un torneo es esencial que los mazos tengan algún tipo de herramienta cuando el meta está tan definido en tener esos turnos tan potentes. Porque aquí al fin y al cabo vas a tener que ganar con dos mazos de los tres que llevas. Tienes que intentar que el baneo que te hagan a tus mazos sea el menos perjudicial de todos. Y que con los demás sigas teniendo esa habilidad tanto de o ir más rápido que tu rival. Que eso lo puedes tener por ejemplo con forestal. Lo puedes tener con un mazo bidimensional en el cual rampes. Y hagas cositas por el estilo. Tienes algunas mecánicas para poder hacerlo con muchos mazos. Pero en aquellos en los que haya la posibilidad en la que no. O en la posibilidad en la que te frenen. Porque tienes algunas mecánicas que tienes que habilitar previamente. Tienes que tener esas resistencias. Y lo hemos visto con el mazo de Anne. De Manaria. De Runico. Que tenía que tener también sus herramientas de poder sobrevivir. Hemos visto el limitador de daño que tenían ellos. Por ejemplo. Es un meta muy bonito de cara a torneos. Que a lo mejor la gente se acaba tintando un poquito en sus partidas habituales. Pero en un torneo es muy importante estas cosas. Y aquí vamos a ver por ejemplo en el tema de los baneos. Algo muy interesante. Porque teniendo en cuenta que tiene OTK, Arem. Pues quitarse el mazo que más guardianes puede poner en la mesa. Es algo bastante bueno. Exactamente. Además fíjate que no se ha quitado el dimensional. Porque se ha quitado su OTK. Puede ganarle. Y no la han quitado en la OTK. Así que. Exacto. Y vamos a ver con qué aparecen. Vale. Runico contra el negromante. Y empieza Runico. Esto es muy bueno para ellos. A ver. Por velocidad. Si tiene a la Loli. Tiene a la... Mira. Tiene a la Loli ya. Tiene un amuleto para habilitarla a ella. Tiene muy bueno. Es muy buen turno uno. Solo le falta la detective. Para que todo esto vaya como la seda. Y por parte de Arem... La primero. Pero puede hacer Miser. Luego la otra. Exacto. Luego la... No está mal. A ver. Miser yo lo habilitaría más para turno tres. Y cuando así no turno uno. Dependiendo de lo que se robe. Entonces he dicho. Porque el amuleto este te asegura el hechizo. Para poder hacer en el turno dos. A la Loli más hechizo. Con Miser no. Con Miser sería turno dos amuletos más ella. A mí lo de tirar Miser al uno me encanta. Porque... A ver. Sí es siendo un combatiente. A mí me encanta. Buenas. Hola. Estamos en la final. Bueno. Eso no es un minuto. ¿Qué minuto está? Pues turno dos. Estamos en el 4.51.03. Vale. Pues aquí tiras el otro amuleto supongo. La Loli la quieres activar tú en el mismo turno que la juegas. Porque no quieres arriesgarte que te la maten con alguna cosa random. Uff. Y acá va a generar una valla. Sí. Porque el amuleto se va. Sí. Es la primera vez que vamos a ver esa mecánica en un torneo. Está muy bien. Avanza un montón el contador porque no se acuerda que se llama Marie. Claro. Básicamente. ¿Se llama Marie en español también? Sí. Pues no. Es importante eso, eh. Pero tú puedes seguir llamándola Loli, Nipper, si te caramos. Hombre, lo dudas. Vale, pues aquí... Pendería que no la llamaran Loli. Tiene dos máquinas para darle a comer al hechizo. Compensa porque te... No le corba mucho a Marie acá. Porque claro, sí genial. No, claro. Pero... El hechizo me gusta. El robot y bala. Sí. El robot y bala te limpia la mesa si has pegado una a la cara. Tienes un 3-3 en la mesa que cuando muera te va a habilitar hechizos. Es bastante más eficiente. Sí, está bien. Sí, me gusta. Y al fin y al cabo, a Marie tiene ese hechizo de sobra para poder activarla. O sea, no es tu mayor problema. Por vuestra culpa ya no dice Loli. Así es que no sé... ¿Veis? ¿Me recordáis cómo se dicen las cosas y la leáis? Y la leáis. La curva es vuestra siempre. Sí. Bueno, ahora el turno 4, que es el turno de evolución, va a tirar la dorada en ese momento porque es más mesa. Y eso unido con el tirano, pues obviamente es muy eficiente. Y... uff. Mira a Rapizaya, mira a Marie evolucionando. Sí, y ahora la cura para poder limpiar. La cura Maisel, pues por qué no. Wow. Ah, mal, eh. Sí, además la cura tenía que ir a Maisel para darle supervivencia en caso de que el tic le diera a él. Sí, sí, sí. Está bien. Pues aquí... Está en problemas porque... La jugada interesante sería con este evolucionarlo para matar a Maisel. Pero es que... Mira lo que hay en mesa. Pues te tienes que aguantar. Sí. Básicamente te tienes que aguantar y ya está. Tienes que apretar los dientes porque Maisel es muy peligroso. Sobre todo cuando sabes que tiene el pistolero y eso es muchos más amuletos. Fíjate la mesa también que tiene Harain, que tiene una mesa fuerte. ¡Ay, Dios! Mira, mira, la detective. Pues... Se queda bien, ¿no? Sí, eso hace que no tenga que suicidar el robot para tirar el hechizo. Exacto. Ya simplemente haces tu evolucion número 2. Sí, segunda evolucion. Con el coste 2. Quiere que él se coma del caballo. Eso no me gusta. Yo creo que el caballo esté aparte siempre. Porque ya sea por Maisel, ya sea por... Por Vincent, ¿no? Por Vincent. Bueno, eso que te falta daño. Que no te va a faltar daño, ¿sabes? Sí. Vale, tercera evo. Y ahí tiene un 6-6 gigante. Va a ir toda la cara. Sí, sí, sí. A ver, va a tradear con lo que tiene en mesa porque son hechos que están en mesa. No puedes evitarlo. Modo atraco on. Sí, sí. Ahora depende enteramente de que... A ver, lo que... Aquí tiene Zera es... Con Zera se puede preparar también incluso con su hechizo. Si ve que está muy en peligro para curarse. Mi tío entero no lo puede jugar. No, porque ninguno de los bichos puede activar... Puede habilitarle el hueco. No, de verdad. Mi tío no cabe. Es uno de los problemas del escaleta. Bueno, a ver, supongo que puede hacer Cerecebo. Tradearla con la 6-3. El ping de 3 mata a uno de los demás. Puede tragar a Mari con el 1-1. Así que muere uno de los de 3 con ese efecto. Y se queda uno vivo. O le tira el hechizo de 2 también. Puede tirarle el espadazo. Ya está. Sí, puede hacerlo. Viendo cómo está la mesa... A 11 de vida, como que sí, ¿no? Viendo cómo está la mesa y cómo está tu vida, es necesario. Sí, bueno, eso limpia todo. Está bien. Y deja algo en mesa bastante bien. Sí, deja buena mesa. Vale, primero va a tradear. Primero tiene que traer el 1-1. Sí. La Mari. El espadazo ya sabéis que trollea. No, fui ahí. Suicidar la Ceres. Y con el espadazo termina el tradeo. Vale, está bien con el hechizo. Está bien. Vale, se ha recuperado muy bien. Muy, muy bien. Sí, pero está muy bajo de vida. Muy, muy bajo. Demasiado rápido le va el tema de bajarle la vida. Y llevará 4, vamos. Esta va a ser la cuarta. Va a fusionar 2. Tira y busca el último bicho y ya tiene toda la SEU. Sí, pero yo creo que primero va a tirar el hechizo. Porque le sale de coste 1. ¿Quiere Rizol? Va acá. En teoría no está ya mal. Porque tirarías el Rizol para matar al Lurching. No, no, no. Tiras al paraliche, qué demonios. Viste lo que te digo, ¿no? Que si no se hubiera comido el caballo, las Ceres no hubieran muerto, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Y acá con otro guato se moriría solamente con el robot. Por eso es que no me gustaba nada. Y no por las Ceres, que eso es, digamos, un poco pesetadista. Pero en general me gustaría que el caballo tuviera parque. Y mira, le toca ahora a Tetra. A él se ha dado algo partido al caballo. Sí. Tetra es un poco meh acá porque, claro, no tenemos las EVO. Igual la tienes que hacer. Sí, tienes que hacerlo. Porque si no haces a ella, tienes que ya robar otro bicho, hacerle EVO, entonces hacerle EVO a esta directamente. Y esta es tu sexta evolución. No, la quinta. Si no, Tetra hubiera generado dos, vale. Es verdad. Exactamente, sí. Esta es la quinta. Bueno, ya tiene a Gremory. Tiene a... ¿Qué digo? En la quinta significa que ya tiene el Gremory cargado, tiene que resolver. Uf, eso le va a costar muy bueno ya, ¿eh? Pero se nace el Delta Cannon ahí. Sobre todo hacerlo porque los PP, ¿no? Sí, claro. Y se recupera. Ah, ¿se recuperaba también? ¿Para qué hizo? Ah, claro, hizo el hechizo de T-T-S. Claro. Entonces sí, se hace siempre. Lo decía por PP por tema de puede robar otra Tetra D. De la moleta, ¿no? Y eso le dejaba menos tiempo para tirarlo, pero se recuperaba así. He olvidado el hechizo de T-T-S. Ahora el problema es que Arem está prácticamente obligado a tirar a Celeste. Tiene que curarse. Como no se cura está un... ¿Cómo? No puede, no puede de ninguna forma. No puede. No puede. Hay que tirar a Celeste para intentar reducir un turno, pero claro, Grimmyr no es un hechizo. Mira, ahí... A ver, le deniega toda la mano menos el Grimmyr. Sí, sí. Algo que robe Tetra y Tetra no le puede hacer Evo. O sea, si deniega Tetra también. A ver, y sabe... Sabe que mínimamente un tercio de la mano se lo deniega. Un buen robo es el robot. El robot lo tiras por seis y, bueno, limpias lo que sea. Sí, son dos evoluciones, limpia mesa con él. Le proporciona un montón de hechizos a la mano. Y piensa que va a robar dos cartas, una de ellas es una máquina. Sí, lo mejor de ahí es robar el robot. Porque lo demás no lo puedes jugar. Mira. Ahí lo está. Nadie puede simplemente eso, tirar al robot. Y comer con el hechizo de tres para no quemar. Sí. Sí, es lo mejor. Aparte, el robot limpia la celeste y lo que baje. O el Lurching, lo que crea conveniente. A ver, el Lurching yo creo que no te molesta ahora mismo. Yo creo que tampoco. Lo que baje puede tener dos ataques. Y eso siempre se puede aprovechar más con... Con... En caso de que consiguieran las sombras. Aparte, el Lurching es más difícil de que lo pueda matar el mismo. Simplemente el robot para tradear la celeste entera. Sí. Eso sí, le puede faltar daño. Tiene doce. Y para limpiar uno... A ver, teniendo en cuenta que... Que ya tiene un Grimmel en la mano. Simplemente con conseguir otro más ya tendría todo el daño necesario para poder hacer las cosas. Yo creo que igual lo importante no es que lo pueda matar ya, sino que tiene tiempo de sobra, ¿no? Exacto. Ahora le ha puesto un freno por la celeste. Tiene dos robos más... Tiene mucho tiempo, ¿no? Para hacer. A lo mejor es capaz de tirar el Grimmel por el hecho de... Grimmel y que le pegue toda la cara. Sí, es muy triste. Hombre, es letal si es. Sí. A ver, si no hace algo ahora, con las evoluciones no le dará tempo. Vale, no le ha salido toda la cara. ¡Casi! ¡Casi toda la cara! ¡Qué asco! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo peor es que no le puede hacer nada, porque no puede curarse. No, no puede curarse de ninguna manera. Ha ganado, ha ganado con ese Grimmel. No, no puede curarse. Bueno, habría una forma de curarse, pero es muy irreversada. ¿Y sabes cuál es? Que pusiera un bicho, le pusiera... Como serían dos bichos en mesa, le podría poner en lo del viaje y matarlo con un hechizo. Y se curaría mucho. Ah, pero no tiene nada de rojo. No, ya está. Y además lo sabe Aaron. Sabe que tiene un... Me encanta que se pone en modo... Pero todavía le queda un PP. Puede hacer rápido. Es que no sé por qué se juega Grimmel, ¿sabes? Es que no tenía forma de morirse tampoco, ¿sabes? O sea, si te hacía otra celeste, da igual jugar al Grimmel. Entonces, no sé por qué se juega tanto, ¿no? A eso. Grimmel con mesa, ¿te refieres? Sí, sí. A ver, pienso... A ver, lo tiro porque pienso que le fueran a plantar una mesa muy grande siempre. Ese es el problema que pienso yo que podría ser. Porque imagínate que el mil tío este, cuando se lo tiró, se haría muchas más posibilidades de que no le fueran a la cara. Y es más difícil limpiar. Supongo que lo he hecho por esos. Es lo único que se me ocurre. Ah, pero si no te hacía celeste, tenía risol de 20.000 cosas, ¿sabes? Ya. A ver, ha sido muy arriesgado y le ha salido muy bien. O sea, si hubiera salido 3 tics a la mesa, que es lo que hubiera sido máximo, pues le hubiera quedado solo 2 tics a la cara, son 4 de daño en lugar de los 8 que le pegó. Eso cambiaría bastante la ecuación. Bueno, aquí vemos que en turno 1, coste de coste, en carta de coste 1, como debe ser. Y ya tiene a 7 en la mano, que no está mal. Sobre todo cuando va a ser segundo. Son muchas evoluciones que le puedes meter a él para meter no solo el arcano, sino puedes meter el arcano bueno. Y aquí vemos que Burn tiene 3 veces al mismo robot. Le gustan las piezas, le gustan las piezas, ¿eh? ¿Cuánto quieres? Sí. Bueno, muy a malas, siempre puede ser el... Muy a malas, pero detrás de la cara, ¿sabes? Exacto. Ahí, ricamente. Y que no lo puede parar, ahora mismo. Acá lo que creo que tiene que ir a hacer es simplemente hacer que no pegue ese 3-1. Sí. Lo mata y ya está con el hechizo que tiene, ¿no? Por más que lo puede matar gratis, le está dando 3 cargas a... Exacto. Tolerancia, posiblemente. Que no sabe que no lo tiene. Pero siempre tienes que pensar que tus rivales tienen a toda la ganancia. Sí, sí. Por lo menos una, ¿no? Sí. A ver, a ver. ¿Qué se roba ahora? Maisa, bueno. Eh... Qué mala mierda, ¿no? Sí. Sí. No tienen nada decente. A ver, exilias a esta. Para que salga gratis. Y dejas caer el robot en la mesa. Por tener un bicho más. Yo creo que sí. Al fin y al cabo son cartas que sirven para Maisa. Y... Arema, lo suyo, Roa. Sí. Y aliviar mesa. Él va a lo suyo, Roa. Bueno, tenemos Alberto ya. Ah... Cuatre. Es que está obligado a... A chocar estas cosas y... Y no tener la tolerancia para poder ir cargándolo. Pica. Sí, sí, sí. Es doloroso. Pero bueno, siempre la va a atanar, ¿no? Ah, tienes aquí otra vez el... El robot este. Alguna parte que no la tenga está bien. Y Arena va a robar. Sí, sí. ¿Me han enseñado a robar? Además lo necesitas. Él va a robar. Además los amuletos le dan vínculo gracias a la coste 1. Sí. Cosa que es muy importante de cara a tener las turnos iniciales. ¡Oh! Tiene el ángel. Pero falta el rey de la fiesta, ¿no? Falta Octo. Obviamente. Y yo por eso primero, si ibas a jugar los árboles, yo hubiera jugado... Primero los árboles y después la hubiera evolucionado a ella. No voy a ser. Por si tenías suerte, ¿no? Tardaba... Sí. A ver, que en verdad Octo, como cuesta 8 y... Y su habilidad de arcano es de 10, como la de todo el mundo, pues... Yo creo que quería ver si robaba la coste 3, porque la coste 3... Puede ser. Sí, puede ser que ha sido por eso. Pero también tiene la forma de generarse un árbol. Con los hechizos de uno, generan un árbol cada uno, así que... No sé. A ver si se roba ya Octo. Lo que estoy viendo es que Burd se está empezando a desesperar de que no le está tocando lo que él quiere. Aquí... Sigue se evolucionando al ángel para seguir buscando, creo yo. Sí. Espero que me hagas una carta. Espero que no se queme Octo. Eso sería muy grosor. Ya. ¿Qué mete el ángel al deca acá, no? ¿Qué mete? La de 3, la de 3, sí. ¿Por eso no tenés la 1 a 1? No se ha robado Octo. Octo son los padres. Y está gastando muchas evoluciones sin Octo. Uh, Rammel. Bueno, aquí el ángelito para exiliar y profundizar en el mazo. Es una opción. Necesita esa tolerancia. ¿Tolerancia o Belfomet? ¿Alguno de los dos? Sí. Belfomet le ayudaría. Perdón, te lo he oído ya. Quieres que no, los tentáculos te pueden salvar la vida. Y no, no es un entai. El problema ahora para lo que es Haren es que no puede hacer Evo. Porque si no es un turno más tarde todavía Octo. O sea, de por sí ya no lo va a sacar. O sea, ya no lo va a sacar al 8. ¿Es que no le toca a Belfomet? Yo estoy desesperando al colega. Debería reaccionar menos y jugar más también. O sea, no robo cosas. Bueno, se le ha quemado Virida. Es lo menos malo que les podías haber quemado. A ver. A ver. Me molesta porque es un Evo al final. Pero bueno, si no tenemos Octo, no hay Evo que valga. Octo no quiere salir, ¿eh? Sigue sin salir de Octo. Tiene dos robos más. Da roba gratis. Se queman los árboles, pero creo que le importan poco. De hecho, tiene tres, porque cuestan cero, ¿verdad? Oye, Albert. Oye, Octo, ¿usted, señor Octo, quiere salir? ¿Te imaginas que se pone a robar ahora todo este turno, no consigue a Octo, y lo deja ahí preparado para robarse el siguiente turno? Es que todo pinta que va a ser eso. Ahí está. ¡Oh! Última carta. La última. Puesta tiempo, la verdad. Sí, sí. Y sea lo mejor, que siete ahora mismo ya está cargado. Me falta daño. Tiene solo dos alberts. Necesita uno más. Quizás tira el hechizo de tres. Con uno más allá. Tiene la chica de tres para robar dos. Necesita robar simplemente un lleno, un alberts. Oh, mira, tolerancia, ha llegado. Buenas noches. Le ha cuestao. Pero encima... Que no funciona el combo. Que no. Alguien le dice que no funciona. Ya lo intentó y no funcionó. Ah, no, fue otro. Fue otro, fue otro. Fue otro, da. Ahora, Burr, te explico. No. No recupero ni la de Burr. Es que ni siquiera recupero la de Burr porque no tiene máquinas suficientes a la mano. No tiene ni máquinas. Bueno, un lleno. Pues esto pinta muy bien. Esto pinta muy bien. Tiene que evolucionar la esta. Ya tiene todas las herramientas. Como que juega el hechizo de tres para buscar otra respuesta por la jugada que el próximo turno se le complique. Puede ser. Tiene en la mano perfecta si tu rival tuviera mesa. Tiene tanto a cuatro cargado como al combustión. Sí, 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 es verdad. Pero como no tiene mesa... Pues nada, dale de comer ahí a Belfomet. Es la primera vez. Por la cual este de que es bueno contra la portal. Si no te pone mesa no puedes hacer RUN. Exacto. El gran problema sería para el control de la herancia. Pero sí, no puede cargarla. Ahí está. Pues combustión y darle de comer a Belfomet la primera máquina. Es que no tiene ni dos máquinas para darse las de comer a Belfomet para turno 9. Es muy triste esa mano. Una de las cosas por las que yo voy con marionetas es porque el de coste 5. Cuando tienes una marioneta en juego. Si se la tiras a esa marioneta. Es una mecánica de robo. O sea, no estás perdiendo el turno con ello. Bueno, esto ya está 1-1. Sí, yo creo que Arem tiene todo lo que necesita. Estaría estupendo que le dejara un bicho para que pueda estampar a Octo contra él. Pero bueno. Eso ya no hace falta. Antes era necesario, pero ya... Como ahora te lo puedes cargar. O yo simplemente para pasar por un guard. O dos. Pues ya está. Tienes que esperar un turno porque tiene el 9 la carga. Acuérdense que le faltó un Evo. Pero simplemente tiene el hechizo este de 5. Hace 5 deare. Pues ya está. Con eso limpia. Y ya está. Y no tiene poder jugar nada más. Se lleva más o menos trackeado cuánto tiene tolerancia. Creo que no tendría ni siquiera desde mano inicial la tolerancia. Doble tolerancia cargada. Para jugar a Timon 9. No, no. Es que no ha tenido interacción en la mesa. Está esperando otra turno. Oye, nada. Simplemente pasas. Sí, aquí no juegas nada. No le vas a habilitar nada para que pueda jugar. Malo, 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 malo. O sea, aparte ya lo vas a matar. Mira, Belfomet. Hay que tirar su Belfomet, si quiere. Se tira Belfomet y se muere. Como mola la animación de Belfomet, os he dicho. Sí, está guapísimo. Aquí lo típico, ¿no? Sí, se pone al guardián lo más gordo que puede y ya está. Evo al guardián. Esto es lo que yo te digo. Sí, sí. Si lo haces Evo, se muere por Octo. Y si lo haces Evo, se muere por Lleno. Sí. Igual está bien hacer Evo, porque a lo mejor no tiene lleno. Que es posible, ¿no? Claro. Ahora voy a tener tres Albert. Con tres Albert te mataría. Sí, pero si lo haces con el orden correcto. Mete al guardián. Mete a Albert. Con Alberto matas a Octo. Y tiene otros siete más en la mano. Acá podría ser siete de cero en el no cargado. Albert puede ser siete cargados. Claro, porque eso lo podés cargando. Lo haces lo que quiera. Albert puede ser siete, matarlo y jugar el otro cargado. Claro. Para más XB. Pero a ver, no hace falta. Con el daño que tiene ya. Esto ya es la tanda. ¡No hace falta! Le estoy diciendo que no hace falta. A ver, está por si no llego. Está bien. ¿Llego o no llego? Ahora sí. Jugada no sé contar. Exactamente, en plan. ¿No llego o llego? Yo lo tiro. Que luego dice que como me equivoque. Por el ciclo de año en la final. Si no equivocamos por un punto después. ¡Ay, no sabes contar! Y si no te equivocas, ¡ay, no sabes contar! Yo siempre hago la jugada de no sé contar. Yo también, tío. Porque sé que mi cerebro alguna vez me puede engañar. Y me dice que... Hombre, sobre todo si llevas mucho tiempo jugando. Muchas horas jugando. Tampoco la jugada de extra super... No sé, yo qué sé. Si hay una jugada que hace 25 y otra que hace 50, no te voy a hacer la de 50. Te hago la de 25. Ya. Sí, claro. A ver, que se te escape cuando, por ejemplo, es turno 10 y has tirado un libro. Tú imagínate que te has tirado el libro. Tienes 10 de vida, ¿sabes? Tienes 10 de vida. Tienes las 3 tolerancias y bueno, tiro 2, ¿sabes? Bueno, hablando de tolerancia. Mira lo que tiene en la mano inicial Burn. Y no pinta mal la mano. Va a intentar tolerarlo en esta partida. No pinta mal la mano porque tiene... Ahora, en turno 2, el robot. Turno 3, tiene lo que quiera. Tiene varias opciones. El problema es la mano de Jarem. Doble de necropulso. Sí, es horrible. Porque ahora son dos cartas muertas. Sí. Y mira Burn que Manu tiene encima. Ahora simplemente, si tú no puedes comerse el robot y ya pongo 4. O puede contestar con un área. Al coste 3. Sí, depende de lo que le hagan. Bueno, aquí supongo que tirará el coste 3. Sí, sí. Si juega al coste 3, sí que le tira. Te pone 5 daño en la mesa, de normal. O si no, con un muy malo sería 4. Estaríamos hablando de que te mete al esqueleto. Y aprovechas mejor el mana, al fin y al cabo. Cualquier otra cosa que juegues, pues no la aprovechas tanto. Y si juegas ahora mismo el amuleto, pues no puedes jugar un necropulso y decir... No, es que estoy aprovechando el necropulso con la moto y tal. No, me parece el mejor que va a ser. Tira el bicho. Porque el necropulso, por mucho que le piques... Ya sabes que tiene un belfomet a la mano. Sabes que lo siguiente que te va a meter en la mesa va a ser el que le cura de 4. Y al fin vas a un guardián de 4 de culo. Mira, Maisa, pues... Y no sé si es mejor el tentáculo que el área, ¿eh? El área yo creo que está bien ahora mismo. Pero bueno, el tentáculo... Teniendo en cuenta que vas a rampear el siguiente turno... Está correcto. Y te comes el robot que no lo vas a jugar ya. ¿Por qué ha salido el 1-1? Si no, si hubiera salido un 2-2... Hombre, si hubiera salido el 2-2 era área, seguro. Son 5 de daño. 4 es tolerable porque... Tus propios tentáculos lo hacen. El tema de recuperarte esos 4. Aquí el área está bien por el hecho ese de que puedes limpiar. Y al siguiente turno vas a rampear con esa ramiel y tienes un esqueleto que sí o sí se va a chocar ahí en la ramiel. A ser que jueguen cosas mejores como el caguero. Es lo que tiene a veces es aumentar las probabilidades de robarte una carta. Que a veces las probabilidades dicen, pues mira, no querías esta carta, toma. Toma todas. Vale, pues aquí... Ramiel... Sí. También podía jugar a la máquina, porque tiene suficientes máquinas en la mano para poder hacer 9 de daño. Y así acelera mucho la... La tolerancia, pero es que rampear viene muy bien de cara a los Belfomet. Muy, muy bien. Vale, el Belfomet se queda muy bien. Y el daño que le puede hacer ahora mismo a Arem... Mientras no supere 4, o sea, mientras no baja de 16, es como si estuviera 20. Porque va a meter un tentáculo, tarde o temprano. Bueno, aquí entiendo que usa el negro impulso, por lo menos puede darle algo de valor. ¿No hubieras chocado primero el esqueleto? No. Pues esto lo ha hecho para mantener el esqueleto vivo. Tiendo en cuenta que tu rival tiene más evoluciones y que va a evolucionar muchas cosas... ¡Oh, Dios mío! Es así, ¿eh? No sé, es así. ¡Uf! Mira, 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 espinaria. Espinaria encima con el de asalto a la cara y con el otro para curarte y te curas a 20. No sé si juegas el guardia mejor. O sea, el de cura sí, pero... ¿En el guardia? En el guardia le denie un montón de cosas. O sea, ¿qué hace él para limpiar el guardia? A ver, ¿sabes que tiene una espada? Pero... Si la gasta, muy bien. Si la gasta, no me molesta. Y te mata el... Bueno, matar es que sacrifica a Chris. Hay que sacrificar a Chris y que limpiar eso. También puede tirar el otro negro impulso. Y sin activar, que horrible. Sin siquiera el primero, porque si fuera el primero todavía. Está bajando un 5-5 que con Evo mata un 4-6. Está bien. Horrible. Malísimo. Sí, sí. Pero... Sin esto, nada. Me parece que vas a tener que tirar de espada y necro impulso. Necro impulso con evolución. Para eso gata a Chris, ¿no? Limpias más con eso. Hay que te quedar sin necro impulso para toda la partida. ¿Qué es la pregunta, por favor? Básicamente, es... No. Van a liar, ¿eh? Es horrible, hermano. Todo es malo. No hay nada bueno. Haga lo que haga, es todo perjudicial. Todo es malo. Vale. Hace eso, que sigue siendo malo, pero... Pero... Ya está. Sí, pero así Chris mínimamente tiene lo de 5. Y con esto se va... Con esto roba cartas. Esto está ya un poquito... Difícil, ¿eh? Sí, sí. Creo que esto... Burl, encima que ha robado bastante bien. Sí, aparte le va a partir la cara ahora. Sí. Claro, va a cargar de 5 la... No, 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 no. Así que... Genial. Sí, por feis seguro. Sí, si no, la guardamos pa' qué. Pa' el SDO de... Pa' el SDO de... Pa' el SDO de... Sí. A ver, tiene... Ahora mismo... Tiene dos opciones. La eficiente yo creo que es al artefacto. Porque le impide que se muera con la espada que tiene. Y tiene mucho más daño de cara a la tolerancia. Otra opción más rebuscada sería el tentáculo. Pero... ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer eso teniendo esto? Sí... Siempre se dice que un guard pequeño molesta más que uno grande, de hecho. Porque si el guard es grande y lo quiero matar. Pero si es pequeño es como... Ay, tengo que matarlo. Eso es muy cierto. Pues aquí... Tiene a Zeres. Es suficiente que es molesto ya, así como es. Cuatro de vías. Tiene que usar Zeres. Uf, que malo es todo, eh. Es horrible. Es que... Es que no puede. Encima. De hecho está molestísimo. Porque no lo mata el turno que viene. Pero a tolerancia ya va a estar cargada. Para jugarse. Y después viene Belfomet si no lo matara. Y después viene Maisha. Ya, pero es que no puede limpiar esa mesa siquiera. Qué tan muerto que muerto. No puede limpiar la mesa siquiera. Lo que pasa es que no lo sabe ya el pobre. Bueno, creo que una parte de él sí lo sabe. Saca un pentáculo el próximo turno de Storm. Si no se muere con eso, mira. ¿Para la gracia? ¿Para la gracia le puede pasar uno y dos con la espada? Ponele. Pero a ver si quiere primero. A lo mejor ni quiere. ¿Y qué hace? Es que ya solo con el daño que hay en la mesa. Es una aberración de daño. Que por poder le puede tirar hasta dos baizas. Está muerto con el tentáculo. 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Está muerto con el tentáculo. Sí, está muerto. Está en la tanda. Sale Storm, ¿no? Sí, bueno, sí. Bajo el guardia en el turno anterior. Y tiene para comer. ¿Tiene máquina? Sí, tiene tal. Por favor. Sí, sí. Listo. Se ataría. Se acabó. Muy, muy, muy mal. Yo no lo tuviera. Porque, o sea, te hace... Ahora es lo espinaria. Entonces es espinaria. Te hace una mailla para limpiar. Tolerancia a la mailla. Y lo mata a la huelga. O sea... Y si no lo mataba con eso... En realidad tiene que ligar con el Belfomet. Y... Si lidia con el Belfomet, lo mata. Tolerancia a la mailla, ¿sabes? Está muerto. A mí lo que me mola es la cara de super concentrado... Que tenía Burn cuando ya toda la mesa pegando a la cara. Como de... Voy a perder, voy a perder. Y cuando ya le sale el cartelito de... Has ganado. Es cuando se saltó de la cama. No, pues, no. Se acabó. Se celebró más que yo. Tipo, ganaste... Ganaste julio, ¿no? Ganaste marzo. Bueno. La final ha sido también un poquito anticlimática, pero... Yo creo que Airen... No ha tenido para nada suerte en la última partida. Nada de nada de suerte. Porque... El mazo como que iba muy en contra de lo que él quería hacer. Esos dos Necro Impulsos le han atascado por completo. Sobre todo yendo primero. Era... Esta partida. Pero bueno... Hay veces en las que... Algunos mazos te salen rana como este. Aún encima, te enfrentas a un mazo de Belfomet en el cual te han podido rampear todavía. Que es incluso más hardcore todavía. ¿Qué vamos a hacer? No se puede ganar siempre. Y... En este caso... Al fin y al cabo, Burn ha demostrado que... Quieras que no, ha ganado la partida. Y... La ha ganado por su propio mérito. No ha sido por un misplay de Airen en este sentido. Ha sido... El mazo no la ha acompañado y no ha podido presentar batalla en la última pelea. Pero... Ha quedado 2-1 en la final. Este ha sido un torneo bastante reñido. Hemos visto que solo ha habido una victoria contundente. Que ha sido la de Glove contra Flanders. Bastante... Te hago 2-1 en tu 1-6. Pero el resto del torneo, ya podéis ver por los números, que ha sido súper reñido. Súper reñido en todo momento. Y nada. Este sería el torneo que hemos visto de CAO. De Julio. Esto, pues, pone a Burn en una muy buena posición de cara a la Contenders. Ya tiene un asiento para ir ahí. Ahora vamos a ver cómo queda la tabla de puntos, que es lo importante. No, no tiene nada. Pues, tío, ganó Julio. No ganó Marzo ni Junio. No tiene nada, Burn. Es solo el primero, ¿no? El de Marzo, que fue Flander. Y el de Junio, que fue BMA. Nada más. Igual que... ¿No tienen asiento para Contenders? No. Los de Marzo, o sea, Flanders y yo. Y los de Junio, o sea, BMA y Giro. Nada más. Y ahora el de Septiembre, el último. Claro. Y después, punto. Es siempre el principio de expansión, ¿no? El de la mini expansión. El de la mini expansión. Es verdad. Es el último de la expansión. Claro, con la expansión completa tiene sentido. Por eso te digo, festeja tanto y gana Julio, ¿sabes? Bueno, eh. Ha ganado mil pavos. ¡No, genial! Voy a estar él. Ha ganado mil cien pavos. Ya quisiera yo ganar mil cien pavos. O sea... Que mil cien dólares... Depende de dónde vivas. Acaso, ya dije, son cuatro salarios mínimos. ¡Ostras! ¡Qué locura! Más o menos, ¿no? Un poco redondeado hacia arriba. Un poquito. Pero bueno. Aquí es un poco más de uno. Pero te sirve... Te cunde poco. Y te cunde mano. Pues nada, señores. Este sería el torneo. Vamos a ver cómo queda la tabla de puntos después de que la actualicen. Y... Y ya... Lo dejamos. ¿Vosotros qué os ha parecido el tema del torneo? A mí me ha gustado que aún en esta región normalmente nos suelen mostrar cierto tipo de forma especial de jugar. Y me parece que ha sido un nivel bastante alto con las expectativas habituales que nos prepara esta región. Yo considero que lo han jugado bien el torneo. Ha habido pocas cosas cuestionables, diría yo. Yo considero que ha sido un buen topocho. Y a ver cómo queda la tabla de puntos. Tenemos a BMA que sigue primero porque no se ha movido mucho abajo. Arem sí que ha escalado bastante gracias a este torneo. Flanders pues no ha avanzado mucho más porque ha perdido en la primera ronda. Y algún nombre más que hemos visto hoy... BMA ganó 4. No. No tenemos ningún nombre más. O sea, Flanders y Arem son los únicos que están ahora mismo en el top 14 de los que hemos participado hoy. Eso nos muestra de que la gente que está muy top no ha tenido un buen día uno. Es lo que nos estamos diciendo prácticamente. Apenas por Harem, ¿no? Harem esos dos puntos le venía genial. Cada primero junto con BMA. ¿Y tú varías a Esia? Yo igual quiero que sea Basha. Bueno, Basha. Fuegue porque ahora es online, pero... Sí, ya nos vayan. Se entiende, ¿no? Sí, sí, pero el tema es ese de que... Ahí está en la frontera. Al menos una cosa también beneficiosa para aquellos que están más atrás en la lista es que si los primeros no han hecho un buen día uno son más posibilidades a que la gente se remonte. Y vemos que la tabla de puntos son muy cercanos todos los puntos hasta el 14. O sea, un solo SWO puede cambiar mucho esta tabla. Es bastante diferente de otros años porque si vos ves, por ejemplo, el mismo del año pasado Noar tenía 54... Noar llevaba dos SWOs a todo el mundo. 54, el segundo era 53, si no me equivoco. O 52 estaba, porque te acuerdas que era contra Azure Cloud. El que ganaba en el top 8 al otro pasaba, ¿no? Sí, básicamente. Pero después como que el tercero iba a 48. Sí, sí, que no había ni un asomo. Un gap de como 6 puntos, ¿sabes? Un gap enorme. Porque 6 puntos es abismal. Es un SWO completo. Sí, es así, totalmente. Un SWO en el cual haces una buena performance. Pero es lo que tenía, que Azure Cloud y Noir ganaban todos los torneos. O con todo ese SWO que participaban llegaban al top 8 y hacían una buena performance ahí, si es que no lo ganaban. Bueno, a ver quiénes llegan a la Contenders y sobre todo quiénes la ganan este año. Porque aquí en SWO no hay nada decidido, según vemos. Está todo muy bien.